Vamos a hablar acerca de la queratina. Es una proteína compuesta por elementos químicos. La queratina es una proteína compuesta por elementos químicos. Esta es como la barrera que tenemos nosotros, la queratina. La encontramos en la piel, en las uñas y en el cabello con mayor porcentaje de queratina porque también tenemos que vienen a ser en la parte, todo tiene su queratina, blanda cuando estamos hablando acerca del interno. Todo tiene queratina, los ojos, todo tiene su queratina. Pero la de mayor cantidad de queratina, que es una proteína, la tenemos en el cabello, la piel y las uñas. Recuerden que cabello, piel y uñas son las partes que tienen más proteína que la queratina. Entonces, ¿qué vamos a saber con esto? La queratina está compuesta por los siguientes elementos. Carbono, hidrógeno, nitrógeno, azufre y oxígeno. Nos vamos a dar cuenta qué cantidad tiene, por ejemplo, mi maniquí tiene pigmento claro, entonces tiene más oxígeno y menos azufre. Y esa es la feomelanina. La que tiene más azufre y menos oxígeno es el neomelanina. El neomelanina y el feomelanina. El neomelanina y el feomelanina tiene más oxígeno y menos azufre. Tiene más azufre y menos oxígeno.